¡Suscríbete al canal! Y resumiendo de lo que vamos a hablar, vamos a hablar sobre la teoría sobre por qué Bungie quiere que fallemos este evento, o bueno, resumiendo, si Bungie quiere que fallemos este evento comunitario, la segunda teoría es si Titán va a ser destruida o no, o quizás otro planeta, ¿vale? Y hazme caso que tiene mucho sentido. La tercera es Destiny 3 y cuándo tomará lugar, porque es que, mira, de hecho, resumiendo el tema de Destiny 3 no va a tomar lugar pronto, ni de coña, el próximo año ni de coña, ¿vale? Y además Luke Smith mencionó año 3, año 4, 5 y 6, etc. Estaríamos en el año 7 de Destiny, si es que contáramos los de Destiny 1, así que se refiere a los del 2, así que eso resumiendo lo del 3, aunque os lo mencionaré también brevemente. Me parece muy interesante este vídeo, súper interesante, porque de verdad creo que Bungie quiere que fallemos este evento y os explicaré por qué y por qué eso está relacionado con la posible destrucción de Titán, lo cual me parece otro tema muy interesante, además de el futuro de Destiny 2. Todo está relacionado, ¿vale, tíos? Vais a flipar un poco, creo yo, hoy. De nuevo, esto va a ser un huevo de especulación, pero personalmente creo que tiene muchísimo sentido. Entonces, para empezar, el main tema de esta temporada es darle la suficiente potencia a Rasputin como para que pueda cargarse el Todopoderoso que está en dirección a estrellarse contra la Tierra, ¿no? Entonces, para hacerlo, tenemos que completar este evento público que nos pide completar un total de 9 millones de eventos públicos de Torres Serafinas, en particular, antes de que termine la temporada, obviamente. Para que os hagáis una idea, en... ahora no estoy seguro cuánto, me parece que unas 12 horas, o no, 24 horas, me parece, más o menos. O puede que un poco menos, pero ponerle 24 horas, han completado igual un 5% de la Zona Muerte Europea y un 1% de Io y un 1% de Nesu, si era el tercero, si no me equivoco. De la Luna, perdón, de la Luna. Entonces, solo han completado, o sea, solo hemos completado ese tanto por ciento y... Estadísticamente hablando, se espera que se complete en unos 20 y pico días, ¿vale? Y eso sí es que le damos la misma caña que le hemos dado estos primeros días, estas primeras horas, mejor dicho. Entonces, hay gente teorizando, y bueno, supongo que ya os habré hecho shoutout a Crossgaming, que es quien ha comentado este tema abiertamente, antes que nadie, al menos por quien me he enterado yo de que la comunidad está teorizando sobre esto, y es que Bungie quiere que fallemos este evento. Y os explico por qué, ¿vale? Y también, por cierto, tiene que ver con su teoría, por eso le estoy haciendo un shoutout, tenéis su canal abajo en la descripción, porque la verdad, me pareció de lo más interesante y de lo más lógico, también, lo que comentó en el vídeo, que de hecho, es también por un comentario que leyó él, pero bueno, el caso es que la comunidad, en general, está empezando a comentar esto, ¿vale? El hecho de que quizás Bungie quiere que fallemos este evento. Entonces, ¿por qué iba a creer que fallemos el evento, no? ¿Por qué iba a ponernos esto? A ver, antes que nada, nos falta decir que probablemente sea el peor evento que puedan ponernos, ¿vale? O sea, si fuesen eventos públicos, ya es de los peores requisitos para completar un evento público que pueden ponernos, porque no es precisamente lo más divertido del juego y lo que más le gusta hacer a la gente, por lo general. No solo eso, sino que además son solo de Torres Serafina, ¿vale? Que obviamente todos ya completamos, bueno, la mayoría, ya completó la mayoría de cosas sobre esta temporada, las primeras semanas, por no decir meses, ¿vale? Y ahora mismo no hay nadie a quien le interese hacer esto. Y si te vas a cualquier encuesta que hayan hecho sobre este tema, actualmente veréis que más de la mitad de la gente no está interesado y no va a participar en este tipo de evento. Y sabiendo eso, el hecho de que también a los primeros días del reinicio es cuanta más actividad hay, sobre todo al comenzar este tipo de aventuras y tal, solo hemos conseguido este progreso, lo más seguro es que fallemos. Y como iba diciendo, parece que Bungie quiere que fallemos. ¿Y el por qué iba a querer que fallemos, no? Bueno, una teoría es que al fallar, es decir, ponedle que completamos un tanto por ciento, porque obviamente hemos contribuido al evento, pero ponedle que contribuimos y no lo logramos al final. El resultado que suponemos que pueda ocurrir es uno de Rasputin disparando con la fuerza que tenga en ese momento, porque obviamente no hemos logrado completar el evento, ¿vale? No lo hemos potenciado del todo. Y eso haga que desvíe al Todopoderoso, es decir, que no lo destruya del todo, y que eso haga que parte de él afecte a la torre, como vimos en algunos errores que han estado viendo jugadores, en los que ven la torre destruida y demás, y afecte parte de la torre. Y no solo eso, sino que se cargue Titán, ¿vale? O sea, esperamos que Titán, el planeta entero, sea destruido debido a esto, ¿vale? Y eso le iría genial a Bungie, porque así se librarían de un buen puñado de espacio que ocupa el juego. Para los que no lo sepáis, o sea, el espacio de Destiny 2 es probablemente uno de los principales problemas a la hora de continuar desarrollándolo, continuar añadiendo más expansiones y trabajando en él. Porque una expansión tras otra, el tamaño del juego aumente. Me parece que ya estamos casi alrededor de los 100 gigas, si no 100 gigas o más, no sé. Parece que casi 100 gigas llevamos de espacio de juego. Y hay mucha gente que simplemente no puede ocupar eso en consolas como la Play 4 o la Xbox One, dependiendo del disco duro, ¿sabes? O sea, hay gente que no tiene ese espacio. Y desde hace años, creo, me parece que desde el primer... No, igual desde el segundo año, a principios del segundo, ya os iba comentando que Destiny 2 pesa mucho y que sí, ahora no recuerdo cuándo lo anunciaron, el año pasado anunciaron que a finales de este tercer año retirarán Gambito o Gambito Supremo. Uno de los dos modos se irán por razones de espacio, principalmente. Porque no hay suficiente espacio como para continuar actualizando el juego y añadiendo contenido. Así que una teoría es esa. O sea, que quieren que fallemos este evento para que Rasputin dispare con la potencia suficiente como para desviarlo y que no se cargue la torre, pero que la dañe. Y además también cargarse Titán y librarnos de ese planeta. ¿Y por qué es en particular? Bueno, antes que nada, es uno de los menos visitados, de los que menos le gusta a la gente por lo general. A ver, personalmente no tengo ningún problema con el planeta, pero también es de los que menos he visitado porque no tiene ninguna incursión, no tiene mazmorra, no tiene una actividad tan... Bueno, tan importante como el resto de localizaciones. El cómo, por ejemplo, será la campaña de la Guerra Roja, si es que está cuando se ha destruido Titán. Hipotéticamente hablando, pues no tengo ni idea de cómo puede ir. ¿Vale? Quizás incluso decidan librarse de la campaña de la Guerra Roja y hacerlo como algo opcional. Aunque... Claro, estos temas son difíciles de especular. De nuevo, esto es especulación, ¿vale? Pero, de nuevo, tendría muchísimo sentido que quieran librarse de Titán, por ejemplo, que es el planeta más inutilizado, para dar algo más de espacio a lo que quieren lanzar en adelante. Y a esto también quiero añadir una de las recientes palabras de Luke Smith, el director de Destiny 2, en el que nos dijo, cada año, por cierto, esta semana en Bungie, de este jueves, de este mayo, 2020, dijo, cada año crearemos nuevos sets de este tipo, por ejemplo, año 4, que es el que está a punto de llegar, y luego añadió año 5, año 6, etc. Para los que no lo seáis veteranos de Destiny, si os contaran todos los años desde Destiny 1, pues ahora mismo estaríamos en el año 6 o 7, me parece que 6, porque terminamos Destiny 1 en el año 3, y luego Destiny 2 comenzó con sus años, año 1, año 2, año 3, ahora estamos en el 3, y el próximo sería el 4. Y que el director de Destiny 2 mencione año 4, año 5, año 6, etc., básicamente nos hizo pensar que continuaría expandiendo Destiny 2 mucho más de lo que pensábamos. Bastante más de lo que pensábamos. Puede, y de hecho ya nos confirmaron, por cierto, que Destiny 2 se podrá jugar en las próximas generaciones de consolas, es un tema que confirmaron, lo cual también nos hace pensar que igual hacen como World of Warcraft, y continúan actualizándolo, y lo cual sería perfecto también, porque es que no creo que estemos preparados para dar el paso a Destiny 3, por varias razones, y muchos de vosotros me parece que también estáis de acuerdo con esto, que aunque dar el paso a Destiny 3 sería bastante precipitado, a menos que tengan algo totalmente inesperado. Así que sí, parece que van a continuar bastante con Destiny 2, y uno de los primeros grandes cambios que van a hacer es cargar este titán. Esa es una especulación, y además, imaginaos los titulares, de webs, no solo youtubers, y gente que cubre este tipo de contenido en YouTube, sino también fuera, es decir, webs que cubren videojuegos, la industria de los videojuegos y demás, que titulares que digan, mira, los jugadores no logran completar un evento público en Destiny, y eso hace que se destruya un planeta entero, o algo así, ahora no se me ocurre algo más clickbait que eso, pero ya me entendéis, se pueden sacar buenos títulos de eso, e incluso, si logramos completar el evento, Bungie también puede hacer lo que le dé la gana, puede decir, vale, Rasputin está totalmente potenciado, tiene lo suficiente como para cargarse el todopoderoso y al disparar lo que hace es eso, o sea, desvía el todopoderoso, salva la tierra, salva al viajero, es algo dañada por lo que vimos en los errores que os comenté, donde se veía la torre destrozada, y luego va y se carga titán. Esa es otra especulación, así, un pequeño cambio que hay en la especulación, y otra, por cierto, que hay, y esta, la verdad, es que no la apoyo tanto, pero es otro de los temas que está comentando la comunidad, y es que quizás la localización que se ha destruido sea el planeta, la destinación en la que menos hayamos contribuido de las que han marcado, es decir, la zona muerta europea, la luna o IO. Eso ya, personalmente, yo no la apoyo tanto, porque si fuera la luna, por ejemplo, pues, a suerte, ¿vale?, los que se compren Shadowkeep. Mirad, no tengo ni idea de lo que van a hacer con eso, yo personalmente creo que titán tiene muchísimo más sentido, y aún así da un poco de pena, y a todo esto quiero añadir lo siguiente, y es esta imagen que estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale?, en la que vemos como ahora en titán aparece el emblema que podéis obtener como limitado, o sea, antes no aparecía como limitado, igual algunos comentáis en los comentarios que el arma también aparece como limitada, y así es, ¿vale?, siempre aparece limitada, pero porque está en rotación, ¿vale?, o sea, las armas de las destinaciones van rotando para que puedas escoger una, creo que es cada semana o cada cuantas horas, no estoy seguro porque hace la vida que no paso por esas destinaciones, pero, pues eso es, ¿vale?, el emblema antes no era limitado y ahora lo es, el de titán, así que... yo lo veo bastante interesante eso, y me parece que ya para terminar esto, disfruta titán, ¿eh, tíos?, me parece que sí, estoy bastante seguro de que se trata de eso, de que va a desaparecer de un modo u otro, en parte se ve como algo difícil, pero de entre todos los planetas que pueden retirar es el que más sentido tiene, y como os digo, van a retirar, por ejemplo, Gambito, o Gambito Supremo al terminar este año, y no extrañaría que retirasen algo como eso, tampoco, si es que además quieren continuar este año, que es lo que parece, y no solo este año, sino igual el año 5, año 6, etc., igual que mencionó Luke, así que, me parecía súper interesante hablar de esto, como os digo, fue Aztec quien ha subido un vídeo hace poco, y ha llamado este tema a mi atención, ¿vale?, o sea, en principio es la comunidad quien está hablando de esto, él también se ha enterado, y me parece un tema muy importante, yo coincido bastante con que creo que eso es lo que tiene pensado Bungie, que fallemos el evento a propósito, para que ocurra eso, o incluso habiéndolo completado, quizás ocurre lo mismo, ¿vale?, dispara, pero la fuerza es la suficiente como para salvar la tierra y no Titan, no lo sé, quiero que me digáis qué pensáis abajo en los comentarios, o sea, me parece muy interesante esto, o sea, me parece que lo más interesante de toda la temporada, ¿destruirán Titan o no destruirán Titan? ¿Qué ocurrirá con esto? Por cierto, en lo que estaba haciendo este vídeo, en lo que lo estoy grabando, de hecho, he visto que otra gente está subiendo vídeos sobre el mismo tema, así que que no os sorprenda que más gente esté hablando sobre esto, porque, wow, tiene mucho sentido, tiene más sentido igual del que esperaba, cuando empecé a escuchar sobre este tema, quiero que me digáis qué pensáis vosotros, y, wow, tengo muchas ganas de ver qué va a ocurrir al final, personalmente creo que vamos a perder Titan, así que os recomiendo disfrutarlo todo lo que lo podáis, antes de que termine esta temporada, y, y no sé, no sé, tampoco quiero especular más, pero definitivamente quería hacer este vídeo, o sea, solo cabe esperar, solo cabe esperar, vale, voy a terminar aquí el vídeo, así que sí, ahí es como que parte de mí, quiero deciros algo más en respecto a esto, igual se me está pasando algo, pero ya sí, eso os lo comento en el próximo vídeo, hay otras cosas que quería comentaros, vale, y de hecho, hoy en principio no iba a subir vídeo por el tiempo, y porque quería descansar un poco, joder, porque nunca descanso, pero, es que esto os lo tendría que comentar 100%, de todos modos, mañana podéis esperar más vídeos, como siempre, puede que directo también, que, bueno, ya veremos, vale, vamos a dejarlo ya, vamos a dejar de hablar del futuro, vale, y veamos cómo va la vaina, vale, que os vaya bien la vida, que tengáis un buen día, decirle a vuestra madre que ya queréis, bendiciones, suscribiros si no lo estáis, y decidme, qué pensáis, abajo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, o directo, y adiós, nos vemos en el próximo vídeo,